Nosotros logramos hacerle frente al terrorismo, logramos hacerle frente a las bandas organizadas, a todas las personas que están dedicadas al secuestro y al contrabando, con estos hombres y mujeres. Esta organización tenía un despier en la gran caraca y de Estados Unidos. En esta semana 48 tenemos una disminución del 27%, al igual que tenemos una disminución en el secuestro del 39%. ¡Gracias!